bienvenido nuevamente en lo que va a ser nuestra instalación como te indique vamos a realizar una instalación con el módulo LVM recordemos que para estar aquí ya debes saber o conocer cómo realizar una instalación básica entonces vamos a seleccionar por favor la opción manual dentro de lo que llegamos a lo que es el particionado de los discos posteriormente bueno yo voy a seleccionar mi disco que es este para que tome el formato en la que crea nueva tabla de particiones vamos a decirle que sí posteriormente a esto vamos a ver que se despliegan otras opciones fíjense vamos a seleccionar configurar el gestor de volúmenes lógicos LVM esto para comenzar a crear lo que va a ser nuestro local volume vamos a decir que sí en esta pantalla y esperamos unos instantes a que aparezca lo que va a ser nuestro resumen vamos a hacer clic donde dice crear grupo de volúmenes en inglés sería crear un volume group que es lo que vamos a hacer en este momento por lo general el nombre del grupo en mi caso le colocó root vg seleccionamos continuar seleccionamos el disco le decimos continuar posteriormente le decimos que si deseamos crear o guardar los cambios en disco y ya tenemos nuestro volume group creado vamos a seleccionar ahora crear un volumen lógico este volumen lógico vamos a seleccionar primero lo que es el root vg verdad que es nuestro volumen y vamos a crear nuestra primera partición que va a ser barra boot vamos a dar un tamaño de 512 megabytes y así vamos a hacer con todos y cada uno de los filesystems que vamos a crear vamos a crear swap posteriormente el swap puede ser de 512 mega también decimos continuar y así con cada uno de los filesystems que vayamos a crear para nuestro sistema operativo por favor vamos a ir creando cada uno de los filesystems y nos vamos a ver en lo que va a ser nuestra próxima pantalla ok recuerde crear son ocho volúmenes lógicos lo que vamos a crear en este momento muy bien una vez terminados todos y cada uno de nuestros volúmenes lógicos va a seleccionar la opción terminar para comenzar con el resto de la configuración de nuestros filesystems una acotación importante es que el logical volume manager va por encima de el arreglo de la write lo que conocemos como write en linux este tipo de configuraciones es necesaria si deseamos administrar de una forma totalmente eficiente nuestro disco con el logical volume manager podemos nosotros utilizar hasta un 99 por ciento de la capacidad del disco que tenga nuestro servidor esto es muy importante ya que muchas veces hay espacios y filesystems que se llenan que debemos copar y esto nos permite una mayor libertad a la hora de ampliar un filesystem y si no queremos eliminar data de este filesystem pues mucho mejor fíjense así quedó nuestra tabla de particiones de disco ahora noten que en cada uno de los renglones hay un numeral 1 ese numeral 1 debemos configurarlo vamos a ubicarnos en esa línea presionamos enter como ya acabo de hacer y en este caso en la parte superior nos dice que este es barra boot seleccionamos la primera opción nos dice vamos a seleccionar el sistema de ficheros esperamos unos instantes por lo general yo selecciono el ext4 ahora el punto de montaje como les dije va a ser barra boot seleccionamos nuestro filesystem esperamos unos instantes y posteriormente nos va a aparecer la pantalla con el punto de montaje decimos se ha terminado o terminar de hacer la configuración de este file system y continuamos con el siguiente file system y así vamos a hacer con cada uno de nuestros file system que vamos a tener creado es un poquito más trabajoso este tipo de instalación pero ya cuando tenemos nuestro servidor totalmente creado y funcionando esto nos arregla mucho la vida en qué sentido en el sentido de que vamos a poder crear si deseamos una plantilla verdad de nuestro servidor y bueno a raíz de esa plantilla ya tenemos configurado todo lo que son los particionados de los discos todo el lbm y nos permite trabajar de una mejor manera vamos a esperar unos instantes ok seguimos con el punto de montaje que es barra opt debemos seleccionar o estar claros de que desde que seleccionamos el correcto muy bien si no seleccionamos ese file system correcto podemos tener problemas a la hora de realizar o determinar una configuración en específico muy bien para el disco y puede causar confusión también recordemos que muchas veces los analistas de servidores o los administradores de servidores siempre tienden a ser varias personas por lo generales siempre muchos van a entrar a nuestro servidor y debemos de dejar las cosas lo más claro posible para que otras personas también puedan trabajar sin problemas ok fíjense aquí vamos a hacer algo importante vamos a seleccionar nuestro tipo de fichero y éste va a ser nuestro file system barra es decir la raíz donde tenemos todo lo que va a ser bueno los archivos principales de nuestro sistema operativo en el punto de montaje como es barra root seleccionamos el sistema fichero raíz muy bien que aparece la barra esto es muy importante luego se ha terminado en la configuración cuando terminemos de hacer la instalación o vas a darte cuenta de que fue la mejor manera y tener una tremenda experiencia el swap el swap recordemos que es un área de intercambio no necesitamos configurarla solamente en utilizar como no vamos a seleccionar lo común x t4 sino que vamos a decirle área de intercambio muy bien seleccionamos el área de intercambio y posteriormente le decimos se ha terminado de definir la partición únicamente no vamos a darle una prioridad ni vamos a colocarle mayor cosa al swap para los que no saben o algunos están nuevos el swap es muy importante en la unidad de intercambio o swap viene siendo esta partecita de memoria que nos regala el disco duro para no colapsar el sistema operativo muchas veces escucharás que hay personas que dicen mira el servidor tal está swap y ando o tiene copada la swap eso quiere decir que la memoria de este servidor la memoria física digamos la ram está copada y esa memoria física de la ram está tomando ahora lo que sería el disco duro o parte de lo que sería el disco duro por esto escuchado temas bastante sobre el swap y hay personas que te dicen que el sistema operativo hay que colocar la unidad swap al doble de lo que sería la memoria eso está totalmente en desuso ya eso no es así en este momento la unidad swap es algo también bueno parte de una formalidad hay un tema que si debemos usarlo o no debemos usarlo por mi parte yo siempre lo uso en vista de que cuando son equipos de poca memoria como en el que estoy realizando este curso lo utilizo porque es importante también quizás tenerlo otras personas que opinan que no es necesario instalarlo y otras personas que sí pero en realidad es bueno que lo tengan y que sepan que podemos realizar una configuración del lbm también con el swap muy bien entonces tenemos algunas ya unidades en el file system barra boot barra home barro pt barra tmp vamos a continuar con las otras dos unidades por favor termine la instalación de estos dos file system que faltan fíjate ya tenemos listo todo lo que es nuestro file system en el sistema operativo ahora vamos a seleccionar finalizar el particionado la última opción para que el sistema operativo comience a guardar los cambios que estamos realizando vamos a esperar unos instantes por lo general tardó algunos segundos todo depende de la capacidad de la memoria que tengamos en nuestro servidor cada uno de estos file system son vitales en el sistema operativo muchas veces te vas a encontrar con espacios con algunos de estos file system que llegan hasta el 100% 90% ya cuando llegan al 90% es algo para preocuparnos muy bien desea escribir los cambios en los discos vamos a decirles que sí fíjate que ya él realizó toda la configuración allí y él va a comenzar ahora a decirnos lo que va a ser el proceso de instalación o de configuración del lvm este proceso puede tardar más o menos dependiendo como te dije hace unos instantes de la capacidad que de memoria que tengas en tu equipo o servidor fíjate que él va a ir cargando cada uno de los files system en su momento como te dije aquí bueno sin actualización automáticas vamos a decirle que no realice ninguna actualización automática cuando ya tengamos lo que va a ser nuestro file system esta es la siguiente pantalla si no te ha aparecido aún debes esperar a que aparezca no realice las actualizaciones automáticas para no ralentizar más que serían los servicios en nuestro servidor cuando nosotros estamos trabajando en un servidor queremos tener nosotros el control de todo lo que está ocurriendo o de todo lo que está haciendo o debe hacer el servidor ok selección de paquetes o de programas en esta oportunidad vamos a seleccionar sólo donde dice open ssh server el ssh es una conexión que realiza nuestro linux al puerto 22 y nos permite comunicarnos en la red a través de bueno de este de este puerto con todos los equipos que tengamos o que necesitemos nosotros para administrar nosotros vamos a seleccionar solamente el open ssh server más adelante en algunas aplicaciones vas a aprender cómo trabajar con un samba vas a también ver podemos trabajar con varias estas opciones muy bien vamos a trabajar también con bases de datos pobre si cual no lo voy a cubrir en este curso pero vamos a trabajar con mysql que es igual de bueno a mi parecer vamos a seleccionar donde dice open ssh server y vamos a seleccionar con el tabulador en nuestro teclado la opción continuar siempre recuerda que es importante realizar la instalación del group en el sistema operativo para nuestro servidor esto nos va a permitir también realizar muchas cosas como recuperar nuestro password de root si nos equivocamos en algún momento hasta aquí llegamos con lo que va a ser el proceso de instalación este es el group espera que termine por favor de cargar todo el sistema operativo y vas a ingresar con tu usuario y contraseñas nos vemos en la próxima clase